La cuestión que hemos presentado de orden debe hacerse respetar. Se está volviendo a haber un caso que ya fue sellado en la Comisión de Constitución. El pleno lo pasó a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución lo selló. Ahora se va a hacer que vuelva a abrir lo que selló. Esto no tiene sentido. Estamos en un Congreso que está legislando, que tiene que actuar de manera correcta y no repetir y repetir y repetir hasta que se cansen los que quieren presentar las solicitudes. Ya se vio este caso y quedó sellado. Le ruego que rectifiquen, corrijan lo que están diciendo. Bien, a ver, señor congresista, señores congresistas. Lo que se va a plantear ahora es la posibilidad de que el asunto ya debatido pase a la Comisión de Constitución. No, no hay nada que modificar en el reglamento, está claro, después podemos ver. Vamos a continuar con asistencia. No es, a ver, en términos sencillos, normal, ver al presidente del Congreso después de una votación tan importante, allí con un teléfono en la mano, suelen salir de la mesa, pero bueno, terminó de hablar y Montoya también.